¿Qué es la fotografía? Creo que el solo entendimiento que tengo de la fotografía es vivir. Es vivir mi vida, es vivir los riesgos que me permiten cada día reinventar un destino, reinventar un camino. La fotografía al final es una herramienta. Nunca fui tan fascinado por la estética ni por el lenguaje mismo. Creo que más que todo tengo un compromiso, una responsabilidad con el hecho de vivir mi propia vida, de vivir en una comunidad que elegí, que es una comunidad invisible, que es una comunidad fragmentada, que es casi un mundo paralelo. Ir más allá siempre en ese camino es la única prioridad que tengo. Con los años, poco a poco me interesé al lenguaje fotográfico, a la historia de la fotografía, y a las lógicas fotográficas, pero siempre en la misma dinámica de la existencia, de la experiencia antes que la mirada. Lo interesante es que lo que uso para enfrentar esta realidad es la ficción, que siempre traté de vivir tan alto como mis palabras. Siempre fui escribiendo ficciones, escenarios, sinopsis de los actos más excesivos, más insensos que podía imaginar. Y después usé esa ficción para vivirla, vivirla en mi cuerpo. Y esa práctica de hacer de su propia vida el arte último, obviamente es lo que define toda mi fotografía. Creo que aprendí a ignorar la apreciación que el espectador puede tener de mi trabajo, por lo bueno como por lo mal, que trato de no perderme en perspectivas ajenas y trato de funcionar con la sola necesidad propia interna al trabajo. También creo que he hablado mucho y escribido mucho los años pasados y que cada vez más necesito silencio, por eso tengo tanta suspición con la cultura en general y con el ruido, el ruido cultural, el ruido artístico. Estoy tratando de regresar a algo más, a un silencio más íntimo. Creo que he hecho pocos compromisos tras los años. Siempre he tratado de desarrollar una coherencia y cuando me perdí, me perdí poco. Siempre traté de corregir. No es tan fácil, no es obvio. Sigo pagando el precio de la honestidad. Pero es la única manera que conozco de hablar, de contar. A veces me parece que más que contar estoy... En francés se dice ronde de contes. Render cuentas. Y es una responsabilidad. Decidí hace años vivir en mi carne propia y es así que entiendo la fotografía. Estoy llegando a la conclusión que he hecho lo que podía, fue tan lejos como podía. Sigo cada mañana reinventando los riesgos y tratando de no instalarme en un confort. Y aunque el camino puede parecer caótico desde fuera, es lo mejor que puedo. Y creo que eso me da la fuerza suficiente para continuar. Acepto de mirar fotografías cuando hay una posibilidad que cambia o contamina mi entendimiento del mundo. Es la condición, es lo que busco en las fotografías. Estoy trabajando en un proyecto de video, una película, no sé cómo llamarla. Me parece que es un objeto, un movimiento, que quizás durará cinco horas. Había un deseo, una voluntad de trabajar fuera de las lógicas habituales del cine o de la televisión. Por eso decidí un tiempo irrealista. Y eso estoy haciendo.